Pues listo, ya andamos aquí de vuelta, ya dieron las 11 de la mañana, vamos a iniciar puntuales, ya vemos bastante gente conectada, entonces vamos iniciando este webinar, que estamos aquí, tanto Miguel Ortiz como yo, andamos aquí para apoyarlos, para platicarles de estas innovaciones que hay sobre la herramienta de BASE, que es nuestra herramienta en línea para diseñar nuestros sistemas, y pues bueno, vamos iniciando, les voy a dar una breve introducción de la empresa para la gente que no nos conoce, les voy a platicar un poquito de quién es Miguel, qué es lo que hace también, y después ya entramos de lleno a que Miguel pueda platicarnos de todas las cosas nuevas que trae la herramienta, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros en Everest Solar Systems somos parte de un grupo internacional que se llama K2 Systems, en Europa, Sudáfrica, Sudamérica nos llamamos K2 Systems, y en Estados Unidos y México nos llamamos Everest, realmente somos la misma empresa, simplemente tienen nombres diferentes, son dos montañas, las dos montañas más altas, pero bueno, somos parte del mismo grupo, y dentro de esta parte del grupo, uno de nuestros principales objetivos es hacerles la vida más fácil y hacer el racking más fácil de utilizar para ustedes, esto involucra desde, pues que las piezas sean fáciles de ensamblar, que ustedes tengan una facilidad de diseñar, que sea muy intuitivo, pocas partes, y que a su vez puedan adaptarse a la mayor cantidad de techos, que ustedes puedan tener en un techo, ¿no? Y como parte de este objetivo de ser fáciles de utilizar, fáciles de diseñar, tenemos una plataforma que se llama Base, que está en línea, ahorita Miguel les va a enseñar cómo ingresar dentro de nuestra página de internet, pero bueno, esa va a involucrar todos nuestros sistemas alrededor del mundo, y en específico en cada país, o en cada una de las zonas donde nosotros estemos trabajando, va a aplicar la que esté disponible para los techos que ustedes están haciendo, ¿no? Pues bueno, nosotros tenemos, como les comentaba, oficinas alrededor del mundo, hay una oficina en Guadalajara, precisamente donde estamos Miguel y yo, tenemos ahí un equipo de ingeniería, un equipo de ventas, de soporte, que van a estar ahí para ayudarlos, y podemos darles capacitaciones, pláticas, y trabajar con sus proyectos en cualquiera de estos, de esto que veamos ahorita a continuación, ¿no? Pues trabajamos a través de distribuidores, toda la parte comercial, ellos se encargan de hacer toda esta parte logística, de llevarles el producto hasta sus proyectos, y nosotros nos encargamos dentro de la oficina de Guadalajara, y la de Estados Unidos y Alemania, de desarrollar productos que sean tropicalizados para cada una de las zonas donde trabajamos, ¿no? Entonces tenemos ocho sedes a nivel mundial, cada una de ellas con oficinas de ventas, y oficinas también de desarrollo de ingeniería, trabajamos en más de 110 países, y como bien les decía, pues la idea es llevar un producto que sea específico para los techos, ¿no? De cada zona. Tenemos 25 años de garantía en nuestro producto, y llevamos un aluminio de grado marino, que es un aluminio de una calidad que va a permitir que la corrosión no tenga ningún problema mecánico sobre las piezas, y que, bueno, nosotros podemos instalar en la costa, dentro de, muy pegados al mar, o zonas de mucha humedad, o inclusive me decían por ahí también que ambientes muy corrosivos son zonas donde hay agropecuario, donde el, pues los desechos de los animales pueden ser muy corrosivos, todo eso, el aluminio va a ser resistente a este tipo de corrosiones, ¿no? Entonces, es un aluminio de una calidad ahí importante. Tenemos tres, tenemos gente de ventas que va a estar en la zona norte, en la zona occidente Bajío, y en la zona centro sur, son Alejandro, Jorge y Eric. Ellos son nuestros agentes de ventas con los que se pueden acercar a platicar de sus proyectos, y ellos van a poder darles alguna recomendación de cuál es el producto más apropiado para utilizar en uno u otro techo. Y también se encuentra Miguel, quien es quien le voy a pasar la palabra a continuación, para que nos platique de cómo es la herramienta. Él se encarga del área de proyectos, entonces cuando ustedes tengan un proyecto pueden acudir a cualquiera de nosotros y les podemos ayudar a diseñarlo. Todo lo que vamos a ver hoy, pues tenemos un tiempo limitado, una hora, una hora y cuarto, para atender todas sus dudas y atender todas estas cosas que tengan por ahorita, pero los invito a que apunten cualquiera de los contactos que apliquen para su zona, para que puedan agendar una cita personalizada para su equipo de ingeniería, y nosotros mostrarles, ya sea en un proyecto que ya tengan ustedes, o un proyecto más general, que les hagamos una capacitación personalizada a sus empresas, para que sepan sus ingenieros cómo utilizar la herramienta ya más a detalle y de forma personalizada. No más, Miguel, perdón, me faltó una parte. Les quiero comentar que todo lo que van a ver hoy, ahorita en la herramienta del BASE, lo que trata de hacer es que todos nuestros productos van a traer unas pruebas, unas hojas de ingeniería, unos estudios detrás que van a seguir las normas y los códigos de diseño, y para hacerles más fácil esto y no andar buscando en cada una de las tablas, que sí, qué exposición es, que sí, qué velocidad de vientos tengo, que sí, todos estos parámetros que pueden tener, es lo que les va a enseñar Miguel, cómo ingresarlo en la herramienta y cómo tenerlo. Entonces, ahora sí, les cedo la palabra a Miguel, voy a dejar de compartir mi pantalla, para que él pueda compartir la suya y les pueda platicar. Cualquier duda que vayan teniendo, favor de mandarnos sus preguntas ahí en la sección de preguntas y respuestas, y las vamos a ir atendiendo en línea, ¿no? Por ahí rápido voy a contestar una que dice que el documento de 25 años, ¿dónde viene? Viene en nuestra página de Internet. Si nos mandan un correo, se los puedo mandar también, pero en la página de Internet viene también la garantía, la sección de descargas. Entonces, bueno, ahora sí, te cedo la palabra a Miguel y pues, adelante. Muchas gracias, Ernesto. Si me pueden también ayudar a confirmar que mi pantalla se ve correctamente. Ya me estoy compartiendo. Sí, sí se ve, Miguel, ya la página de Internet. Muchas gracias. Pues, gracias, Ernesto, por la introducción. Así es, mi nombre es Miguel Ortiz, soy ingeniero de proyectos aquí en Everest. Parte de mis actividades es dar apoyo a toda esta cuestión de los proyectos, de cómo utilizar nuestras herramientas para obtener material para el proyecto que se necesita. Dar capacitaciones, como bien lo menciona Ernesto, a su equipo de ingenieros o a quien se encargue de dimensionarlos, o podemos capacitar. Y, pues, bueno, vamos de lleno ya con lo que es este webinar. Como saben algunos, nuestra herramienta tuvo una actualización muy importante estos últimos días. La herramienta, que es la que vemos aquí, pues, bueno, cambió prácticamente toda su interfaz. Vamos a explicar detalle a detalle cada una de las herramientas de los nuevos botones que existen. Dónde encontramos las funciones que ya teníamos antes, en dónde están, qué funciones nuevas hay, cuáles vienen también que se van a agregar. Este, todos los beneficios de trabajar en la herramienta, los entregables y los exportables que te da la herramienta. Y, pues, bueno, primero vamos a empezar por ver de dónde, cómo llegamos a la herramienta, ¿no? En la, ahí en la presentación que tenía Ernesto estaba el link, pero si no lo queréis anotar, más o menos se puede aprender de este caminito, que también está, está muy sencillo. Si ustedes ponen en el buscador Everest Solar Systems, les va a mandar a esta, a la página de Everest. Puede que lleguen a la versión de México o a la versión de Estados Unidos. Cualquiera de las dos van a poder acceder a la herramienta. Lo importante es darle clic aquí a la izquierda, donde tenemos las tres líneas horizontales. Vamos a desplegar este menú, donde van a poder encontrar mucha información, productos, información técnica, la compañía, el contacto. Y en la sección de proyectos, aquí en Your Project, le vamos a dar a Base Online Design Tool, aquí abajo. Le damos clic y le va a aparecer un nuevo promocional de la nueva versión de la herramienta. Igual, si nos estamos en la versión de México, es el mismo camino. Lo voy a repetir una vez más. Esas son las tres líneas a la derecha en tu proyecto. Y este va a estar al lado de la derecha, ¿no? Base. Y nos va a mandar a esta misma página en español. Si bajamos un poco en la página, aquí vamos a encontrar dos botones. El primero nos va a mandar directamente a la herramienta, que es esta de acá. Y el segundo nos va a descargar un PDF, donde va a funcionar como una especie de acordeón, si lo podemos llamar así, donde se explica como de rápido, de rápido, dónde están las nuevas herramientas, las nuevas funciones. En dónde, qué hace cada botón, qué te dice, qué información, dónde están las opciones que ya estaban, dónde las van a volver a encontrar. Entonces, es un acordeón rápido y sencillo. Si alguna función que recuerdan, yo me acuerdo que se puede hacer esto. ¿Dónde está? Aquí lo van a poder encontrar. Te explica en cada una de las pestañas en dónde, qué herramientas vienen. Y bueno, este mismo PDF lo van a encontrar justo al lado del botón para llegar a la herramienta. Entonces, se los pido que lo revisen. Puede que ahorita nos vayamos a referenciar algunas cosas del PDF del acordeón. Pero bueno, aquí van a encontrar toda esta información nueva de los proyectos y pues algunos videos ya introductorios. Próximamente vamos a... Este webinar, por así decirlo, se va a grabar y se va a publicar también. Entonces, ahí van a poder encontrar toda esta información para aprender a usar la herramienta. Una vez que ya ingresamos a la herramienta, probablemente ustedes van a necesitar iniciar una sesión. Si ya tienen un usuario, con el mismo usuario que tenían, van a poder seguir accediendo. No hay que crear uno nuevo, es el mismo. Y toda la información de ese usuario, todos los proyectos y todo lo que se ha trabajado, se va a pasar automáticamente a esta nueva interfaz. Realmente, parte de la actualización es el reacomodo de las funciones, pero la información se mantuvo y sigue guardada. Acá abajo a la izquierda deben asegurarse que iniciaran una sesión con su nombre. Aquí va a aparecer su nombre completo. Y el nombre que aparece aquí es el que va a aparecer aquí en el autor de los proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos empezando a explicar generalmente, en generalidades, la herramienta. Aquí a la izquierda tenemos un menú en negro que se puede contraer para tener más espacio o se puede expandir para leer cada una de las opciones. Tenemos aquí arriba el tablero, o si está en inglés, puede que se despliegue el dashboard, ahí dependiendo en qué idioma lo tengan. Y el camino que usábamos originalmente, de proyecto, tejado, diseño, hasta resumen. Después tenemos aquí a la derecha este cuadro donde podemos introducir todas las variables, todos los cambios, todo lo del proyecto como tal, todas las especificaciones aquí se introducen. Y aquí a la derecha tenemos, pues bueno, la vista aérea de Google Maps. Sigue utilizando Google Maps para encontrar la ubicación del techo de tu proyecto. Esta va a ser como el mayor referente de en dónde estamos o a dónde vamos a buscar el proyecto. Entonces, pues bueno. Aquí a la izquierda, en la parte en negro, está el menú. Vamos a encontrar en estos primeros cinco botones, pues los primeros dos son nuevo proyecto y abrir proyecto, son un par de botones que nos van a... El primero, inicio un proyecto desde cero. El segundo, nos va a permitir llegar a los proyectos que ya guardamos. Es importante iniciar sesión para que se guarden los proyectos. Si no inicio en sesión, no se van a poder guardar. Entonces, es gratuito la iniciar sesión. Entonces, no tienen que ocuparse por eso. El siguiente botón es guardar. Le recomiendo que siempre estén guardando seguido los proyectos. A veces el internet falla. Puede haber ahí algún tema con la red. Entonces, guarden su proyecto constantemente para que todos los temas que hagan se mantengan. El cuarto botón es este de descargar. A mí una función de la versión anterior la mantiene esta. Puedes descargar una extensión del archivo .k2 con el proyecto. Y esa extensión la puedes compartir a nosotros o la puedes compartir entre tus colegas de empresa para revisar alguna cuestión del proyecto, que alguien más le dé una segunda revisión, que le cambie algo. Se puede compartir. Nos lo pueden enviar a nosotros. Lo revisamos. Les enviamos el mismo archivo para que ustedes lo tengan. Es una forma práctica para compartir información de la herramienta. Y este quinto botón es el modo experto, que habilita una serie de funciones más completas, por así decirlo, como más detalladas de ciertos sistemas, de ciertas secciones, para tener como un cálculo más refinado del sistema. Ahorita me voy a ir primero a Proyecto Abierto, que es este de aquí, que es esta especie como de manejo de proyectos. Es una pequeña herramienta de organización de proyectos que la herramienta tiene, donde podemos encontrar todos los proyectos. También si le damos aquí en Proyecto Abierto, nos va a dividir los proyectos, o va a haber tres categorías, que es Proyecto de Procesamiento, Finalizado y Realizado. Realmente el uso de las categorías lo pueden aplicar como ustedes quieran. Puede ser que el proyecto está calculado, cotizado y vendido, o instalado y cotizado. No sé, cada uno es la organización interna, pero la idea es que tengan este acomodo para que puedan saber cuándo, qué proyectos ya se hicieron, cuáles proyectos están por hacerse. Entonces, es una parte de la herramienta que te va a ayudar a acomodar esta sección. Tal vez antes funcionaba, pero no era tan visual, no se podía encontrar. Entonces, si le damos aquí en Tablero, nos vamos a llegar aquí de nuevo a los proyectos, y luego en Proyecto Abierto, vamos a encontrar como esta organización. Aquí en Proyecto Abierto vamos a encontrar todos los proyectos que hemos trabajado, todas las informaciones de proyectos que hemos tenido. Vamos a encontrar también los tags. Recuerden que podemos usar tags, podemos filtrar por proyecto, filtrar por sistema, por lo que ustedes quieran. Podemos aquí hacer esta separación. También se puede filtrar por si ya está el proyecto finalizado, ya está realizado, todo eso. Aquí se puede filtrar para encontrar más rápido los proyectos en caso sea necesario. También, este último botón de la derecha, Abrir Proyecto de este archivo, nos va a permitir importar un archivo K2, que es la contraparte al botón de descargar. Aquí se va a poder obtener el archivo de la herramienta, ya que se va a poder subir a la herramienta el archivo que te comparten. Por último, este tercer botón, va a venir una aplicación próximamente. Todavía estamos en proceso de traerla aquí a Avers México y se va a poder obtener ahí algunas compatibilidades con una app web. De regreso un poco a acá, la acción de la derecha en el menú negro, tenemos ahora otros cinco botones donde cada uno nos da diferentes secciones. Primero, noticias, que te va a mostrar los últimos publicaciones que hemos hecho de Everest, los últimos webinars, como este último con Hilti, métodos de anclaje, que estuvo bastante interesante. También una sección de preguntas. Aquí van a encontrar información de esas últimas publicaciones. Luego, en tutoriales, van a encontrar ya algunos videos de cómo utilizar la herramienta, tanto en español como en inglés. Aquí probablemente va a aparecer este nuevo webinar que estamos hoy grabando. El tercer botón es el de ayuda, que es el mismo botón de la versión anterior. Tiene también una serie como un compendio de temas donde van a poder encontrar algunas explicaciones o a qué se refiere la herramienta o a qué se refiere este concepto en la instalación para usarlo. Tal vez como coeficiente de fricción, a qué se refieren. Entonces aquí algunos tienen video, otros tienen más bien una explicación detallada. Entonces ahí van a poder encontrar a qué se refieren. Aquí en este caso es una prueba de cómo se puede medir el coeficiente de fricción de un techo. Después vamos a tener una serie de funciones, un par de chats, WhatsApp y Messenger, para poder atender cualquier duda que se tenga. Por ahí se va a poder obtener. Esa es una función que viene a futuro. Y acá abajo vamos a encontrar, pues bueno, primero que nada, su usuario, que ya iniciaron sesión. Aquí ahora está la función de idioma, donde vamos a poder cambiar el idioma predeterminado en el que se encuentren. Si quieren usarlo en inglés o en algún otro idioma. Y las unidades. Sí, aquí vamos a elegir el sistema métrico o el sistema imperial. Aquí se puede cambiar y ya va a quedar preestablecido para todos los proyectos. Y por último, el botón de desconectar cuando queremos cerrar sesión. Si no estamos en la computadora personal o estamos, vamos a cambiar de usuario, ¿no? Regresando al tema ya de la herramienta, le vamos a dar aquí un nuevo proyecto. Si tienen un proyecto abierto, te va a preguntar que, te va a avisar más bien, que si no guardas lo que tienes abierto, se va a borrar. Entonces, si revisen siempre que lo que tengan abierto ya lo guardaron, un double check, y si ya pueden continuar, pues aceptar, ¿no? Va a empezar un nuevo proyecto. Va a empezar aquí, se va a mostrar la ubicación de México. Va a mantener este punto, el punto geográfico de México. Y aquí a la izquierda vamos a encontrar ya, vamos a empezar con el proyecto. Primero, lo que tenemos que definir es la ubicación, ¿no? En dónde, en qué techo se encuentra el proyecto. Muchas veces, bueno, podemos buscarlo ya sea que nos vayamos por una dirección. Si ponemos la dirección de la empresa, por así decirlo, utiliza el motor de búsqueda de Google. Entonces, van a poder encontrar un local o una ubicación. Justamente, ahora estamos aquí en Guadalajara, en esta sección, en estado de domicilio. O por coordenadas, también pueden cambiar las coordenadas e irse a otro lugar, ¿no? Tal vez si ya tienen las coordenadas del proyecto, las introducen aquí y los va a automáticamente mover a esas coordenadas. Y ya, si quieren ser un poquito más específicos o si no tienen esta información, saben a fin cómo llegar, pueden arrastrar en el mapa e ir a la ubicación de la ciudad, porque en este caso me voy a mover a Chihuahua. Podemos arrastrar, buscar la ubicación en dónde es el proyecto, a dónde queremos ir, por si vamos a buscar un buen techo. Aquí en este caso estoy acá en Chihuahua. Y si ustedes deciden hacer este camino en donde están buscando el mapa, encontrando cuál es el techo, es importante que le den doble clic a la ubicación para traerse el pin, ¿no? Ahorita el pin es importante que lo traigan porque si no va a quedar la ubicación en un lado y el techo en otro. Entonces, si se están moviendo en el mapa, asegúrense de tener cerca de su techo donde van a instalar el pin al que se van para acercarlo a la ubicación del proyecto, ¿va? Entonces, automáticamente el pin se va a actualizar la dirección y las coordenadas en las que está. Sí, estas coordenadas se refieren exactamente a este pin en rojo que vemos aquí. Después, tenemos aquí el proyecto. Vamos a ponerle, pues bueno, este va a ser un webinar o webinar proyecto Chihuahua. Aquí ustedes eligen el nombre. Con este nombre que le pongan es con el nombre que se va a exportar el documento. Entonces, elíjalo bien porque va a aparecer en todas partes este nombre, ¿no? Después viene una nueva herramienta, una sección que te ayuda a establecer más o menos cuándo va a instalarse el proyecto, ¿no? Esta función tiene un calendario, entonces, más o menos este proyecto yo sé que se va a instalar tal vez en un mes, entonces, le voy a poner aquí un mes y aquí pueden tener como, es parte de la herramienta para proyectar cómo van avanzando los proyectos. Posteriormente, aquí en México, esto es importante aclarar, aquí en México vamos a encontrar ahora automáticamente el código de la CFE. Por ahora, esta función la estamos agregando, estamos trabajando en ella para que funcione correctamente en todo México y con todos los sistemas. ahorita vamos a seguir trabajando con el código de la CFE, el código de la CFE, pero esta función CFE va a funcionar, va a tener ya el mapa automáticamente de México con las velocidades de cada uno de los estados sin tener que acudir a nuestra tabla. Por ahora, vamos a utilizar la herramienta de la CFE, pero esperen pronto nuevas actualizaciones cuando ya se puede utilizar al 100% la herramienta de la CFE. Muy bien. Entonces, siempre que estén trabajando con la herramienta, asegúrense de estar en el código de la CFE 710 que es la norma americana para poder continuar con los proyectos. Posteriormente, bueno, aquí va a aparecer su nombre, el nombre del que inició sesión. Si inicia sesión con el nombre de la empresa, aquí va a aparecer el nombre de la empresa, o sea, es independiente de eso, aquí pueden cambiarlo y acá abajo vamos a encontrar la información del cliente, para quién es este proyecto, por decir, aquí es el señor cliente y su contacto. Aquí van a poder poner un correo, un número telefónico, lo que ustedes gusten y al final es esta función de TAX que también es parte de toda esta organización de proyectos donde pueden administrar qué sistemas se van a utilizar. En este caso vamos a trabajar con un sistema ShareRiel y, pues bueno, yo aquí voy a utilizar mi organización. Entonces, vamos a darle aquí en continuar. Ahora el botón continuar siempre va a estar abajo, entonces si no lo encuentran asegúrense de bajar totalmente a la barra de aquí a la derecha y van a encontrar el botón de seguir. Entonces, esto ya nos indica que pasamos de la primera pestaña a la segunda a tejado y dentro del tejado tenemos cuatro divisiones ahora. Así que son las que teníamos pero ahora están acá arriba en la parte superior para no estar como una detrás de la otra y ya están todos aquí a la derecha. Y, pues bueno, esta es la primera parte de los principales cambios. Vamos a encontrar centrar la imagen en la ubicación en la que estamos y un rectángulo, un cuadrado rojo para definir el área. Es importante estar, modelar o poner nuestro techo dentro de este rectángulo pues es, esto va a crear una especie de captura de pantalla del proyecto o del techo para poder utilizarla posteriormente en los sistemas, en las siguientes pestañas. Ahorita, pues bueno, vamos a usar ese techo que tenemos aquí, está rectangular, prácticamente sin obstáculos, es de los más limpios, entonces vamos a utilizarlo para que se pueda apreciar bien y ustedes pueden arrastrar la imagen y posicionar o centrar el techo que quieren usar en esta área. es importante definirla muy bien para que se haga completo el techo. Una vez que ya está esta función vamos a ver aquí en añadir y va a crear esta captura de pantalla y nos va a pasar automáticamente a la segunda pestaña donde en esta sección vamos a elegir el techo, vamos a empezar a dibujar el techo. Vienen las mismas opciones de la versión anterior que si es un techo plano, de un agua, dos aguas o cuatro aguas y dependiendo de qué seleccionamos nos va a decir si se puede dibujar rectangular, poligonalmente o el tipo de cubierta si es la pesoidal o si es lámina engargolada o si es concreto. Va entonces ahorita en este caso pues parece ser que eso es un techo de una sola agua rectangular y vamos a elegir junta alzada que se refiere a lámina engargolada que es una traducción de español de España y aquí también podemos cambiar el nombre al techo. Si es necesario pueden cambiar si tienen varios techos es un techo con varios techos aquí se puede también cambiar el nombre y posteriormente le damos en añadir vamos a dejar que piense un poco y la herramienta va a cambiar el cursor de la herramienta va a cambiar ahora tenemos esta cruz que nos indica que ya podemos empezar a dibujar el techo y lo que vamos a empezar a dibujar es nos posicionamos en una esquina del techo en este caso voy a elegir la de acá regularmente pues bueno si ya se hizo un levantamiento ya se fue a ver el techo ya se puede estimar o ya se sabe para dónde está la caída del techo entonces como un tip que les puedo dar es inician dibujando el lado más largo y hacia la pendiente en este caso vamos a suponer que la pendiente va hacia acá hacia el suroeste entonces vamos a darle clic en esta esquina una vez que le damos un clic podemos tenemos la libertad de empezar a dibujar hacia cualquier ángulo vamos a dar un segundo clic y posteriormente vamos a dar un clic para abrir el rectángulo en este caso por la misma imagen de Google Maps y la proporción de la imagen está un poquito como desfasado pero ya aquí nos permite podemos editarlo más o menos de las esquinas o de las aristas también para ponerle la distancia del techo entonces esto es lo que podemos ahorita hacer ya que decidimos que si ese es el techo si no nos gustó lo podemos borrar es este botón de aquí justamente arriba de esta división en gris está borrar el techo y te va a mandar desde el inicio a elegir la ubicación de en dónde va a ser el techo es elegir esta sección para la captura de pantalla si no también aquí podemos renombrar el techo en esta sección ya sé que ese sistema es tienda 1 entonces la vamos a poner aquí que es la tienda 1 entonces la vamos a poner la exacta ya el techo se renombra a lo que ustedes elijan ahora aquí vamos a encontrar con un signo de exclamación la información mínima para poder continuar la distancia de la sección aquí nos pregunta la altura del techo entonces aquí podemos asumir que este tal vez es un doble techo tal vez unos 8 metros de altura y la inclinación esto lo pueden confirmar con su levantamiento cuando lo hacen o pueden tener una consideración aquí podemos aproximar que más o menos son unos 10 grados de inclinación y ya con eso va a aparecer esta flecha esta flecha blanca esta flecha es importante tenerla muy en cuenta en los sistemas que van con planares como el cierre y el minoriel porque nos indica hacia ahora la queda del techo y con base en la queda del techo nos indica cuál es la orientación de los paneles si es vertical o horizontal entonces hay que tenerla muy bien ubicada en donde realmente existe esa caída si en caso de que lo dibujaran de otra forma y aparece tanto en otro lado podemos utilizar estos dos botones para regresarnos o para acomodarla donde nosotros queremos entonces si ya decidimos que aquí queremos hacer la caída original del techo posicionamos la flecha hacia ese lado después aquí nos va a decir qué tipo de engargolado es hay muchas marcas en el mercado sobre todo en el mercado americano existen muchas marcas aquí en México pues bueno realmente es la que tiene engargolado doble o sencillo entonces aquí lo podemos definir y lo que sí es importante para poder continuar es calcular cuál es la distancia entre engargolados aquí hay una pequeña signo de interrogación que nos indica cuál es la distancia de un engargolado a otro para poder instalar el sistema muy comúnmente aquí en México existe el engargo KR18 18 se refiere a 18 pulgadas entre engargolado y engargolado y entonces usando este engargo común podemos convertir las 18 pulgadas a milímetros y utilizamos aquí que son aproximadamente 45 o 46 milímetros bueno centímetros entre engargolados entonces ya con esa información realmente ya podemos continuar a la siguiente pestaña me voy a antes de darle seguir voy a cambiarme aquí a la pestaña de obstáculos para poder bueno aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo que se pueden dibujar obstáculos si tuviéramos una tubería si aquí alcanzamos a ver algo no se alcanza a definir bien qué es pero podemos sabemos de antemano que no queremos hablar ahí entonces elegimos el tipo de obstáculo y le damos en añadir también podemos renombrar los amigos Miguel nomás para aprovechar esta sección que estás dibujando un obstáculo Luis por ahí nos pregunta que si puedes repetir la forma en la que se dibuja un techo yo creo que podríamos podrías aprovechar esta explicación de cómo se dibuja un obstáculo porque el techo se dibujaría más o menos igual entonces sería exactamente eso nos puedes ayudar a repetírselo ahí claro que sí una vez que se seleccionó todo el tipo de techo y la cubierta le vamos a dar clic en añadir y ya que la herramienta termine de procesarlo el cursor cuando se cambia una cruz quiere decir que ya podemos iniciar a dibujar el techo o el obstáculo entonces vamos a empezar con un clic en este caso el obstáculo va a dibujarse paralelo a uno de los lados el techo pueden elegir como cualquier lado al que se dibuje y vamos a hacer un segundo clic para iniciar a dibujar el primer lado del techo o del obstáculo entonces ya el tercer clic que vamos a dar nos va a indicar qué tan grande o qué tan amplio vamos a poder dibujar o cuándo es el área total que queremos dibujar del techo o del obstáculo prácticamente es el mismo camino vamos a dar un tercer clic entonces con esos tres clics ya podemos dibujar el techo o el obstáculo y de aquí de las esquinas podemos cambiar la distancia de sabes que tal vez no me quedo tan grande o no es tan allá es mucha área podemos ajustarlo personalizar lo que necesitamos prácticamente ese es el camino tanto dibujar obstáculos como dibujar techos podemos aquí voy a aprovechar a mencionar algunas herramientas de aquí de la izquierda tenemos podemos como para ver más limpia la imagen podemos prender y apagar las distancias ya sean las medidas de ángulos como las medidas de los lados también vamos a poder apagar y prender el fondo como para no ver nada o si verlo se puede apagar y prender el fondo ahorita también estamos utilizando podemos regresarnos como a la vista original si tal vez nos movimos en la herramienta o si nos perdimos la imagen nos pueden resetear la imagen y nos manda al techo original y también podemos copiar tanto techos como obstáculos aquí en este caso siempre que está el obstáculo seleccionado va a estar este botón encendido que es el de editar contorno y si le damos duplicar se va volitalmente a copiar este techo este obstáculo y podemos utilizarlo para ponerlo en otro lado si tuviéramos en la misma forma obstáculo en el techo varias veces podemos copiarlo y ya lo ponemos aquí entonces bueno sirve como para modelar rápidamente el techo si tenemos tragaluces o si tenemos tuberías o chimeneas algo que se repite mucho nos ayuda a este pues hacerlo más rápido entonces prácticamente así es como se modela un obstáculo y ya por último aquí tenemos la parte de comentarios si queremos agregar alguna nota al usuario o al cliente final aquí se puede añadir esas notas van a aparecer al final en el reporte entonces si es algo que se quiera complementar aquí se puede elegir tal vez hablar de no sé del punto de interconexión o del o del acomodo de los paneles o de alguna decisión del techo aquí se puede agregar ¿no? entonces ya una vez elegido terminado de definir toda esa información del techo este ya le vamos aquí a dar en seguir y pasar a la siguiente sección que ya es el panel el diseño perdón pero una vez y bueno pregunta Luis que en la sección de altura que si se puede dar alguna altura si claro para obstáculo ah para obstáculo si el techo se tiene que definir la altura es un dato importante para poder continuar y en el obstáculo también se puede definir la altura se puede utilizar aquí pues bueno si ya se midió la altura podemos obtener tal vez quizá 1.5 metros va 1.5 ahí está probablemente si ahorita lo están utilizando utilicen coma ahorita es una actualización que va a tener se está utilizando como método como estilo europeo pero eventualmente se va a cambiar ya punto de nuevo y si habilitamos aquí el botón de sombras automáticamente va a establecer el 21 de diciembre que es donde va a haber más sombras y una ventana de sol de 10 a 4 se puede personalizar esta ventana y se puede administrar aquí se fijan el obstáculo que le di altura si tiene sombras el obstáculo que no tiene altura como el de acá no tiene sombras entonces si le damos una altura nos va a poder igual a 1.5 ya nos debe de dar la sombra correspondiente a este obstáculo entonces así es como se va a poder observar algo importante es de que cuando pongamos los módulos la herramienta donde hay obstáculos no te va a dejar poner módulos pero donde hay sombras si te va a dejar poner módulos es nada más para que contemple que existen sombras pero no te va automáticamente eliminar los módulos donde existe el sombrado entonces si quisieran este eliminar o que la herramienta automáticamente no te deje poner paneles donde hay sombras pues será dibujar un obstáculo de la forma de la sombra o si también el obstáculo tiene alguna es una tubería o es algo que tú tienes que dejar un espacio de seguridad alrededor si habilitamos aquí el modo experto que es una de las funciones escondidas podemos darle un perímetro al obstáculo tal vez no sé dos metros ¿sí? y entonces alrededor del obstáculo va a aparecer esta área donde la herramienta no te va a dejar poner módulos en esta zona ¿sí? entonces esto es como alguna de las funciones que te va a permitir hacer o no la herramienta o con base en lo que se le ponga o se defina de los obstáculos ¿sí? prácticamente eso es todo lo que se puede con los obstáculos ya que se termina de definir todo esto podemos continuar ahora sí a diseño acá arriba nos va a preguntar primero que nada el módulo automáticamente viene el primer módulo de la lista pero van a encontrar una lista extensa de fabricantes de muchas marcas a nivel mundial ahorita se me ocurre tal vez este Canadian vamos a buscar Canadian Solar y vamos a aquí a buscar el módulo del panel aquí va a tener igual una lista de todos los paneles o todos los modelos de módulos que tiene este Canadian Solar pero si ya podemos si ya sabemos que es un 405 tal vez aquí ya podemos elegir el Hykun no sé automáticamente ya este va a cargar toda la información de la longitud el ancho el grosor el espesor y la potencia del panel la vamos a dar en seguir y ahora ah bueno algo antes de continuar en caso de que no estuviera su panel pueden habilitar este botón de acá arriba esta casilla le dan definido por el usuario y les va a permitir editar cada uno de estos valores de longitud ancho y grosor peso y potencia para poder pues poner su panel que ustedes tengan en caso que no lo encuentren que existen muchos pero en caso de que no aquí se puede definir por ustedes por ustedes mismos ahora sí la siguiente sección ya nos dice ok con base en el techo que dijiste que es un sistema que es un techo en argolado enquinado esos son los sistemas que se pueden instalar ¿no? el sistema share reel y el sistema cross reel entonces en este caso queremos utilizar el sistema share reel luego automáticamente que selecciona no sé que es un sistema que es paralelo al techo va con la inclinación no tiene no tiene inclinación extra y la exposición de los módulos pues puede ser llenar todo el techo o un campo de módulos ¿va? ya por último nos preguntan ¿cuál es la orientación que queremos dar? como un tip los sistemas se pueden optimizar mucho más en material si se instalan en vertical entonces es importante pues se puede utilizar en vertical para obtener la menor cantidad de material y bajar el costo del proyecto ya que tenemos seleccionadas todas esas opciones le podemos dar aquí añadir de nuevo bueno aquí nos mandó un mensaje del módulo parece que fue muy grande entonces vamos a regresar a cambiarnos bueno primero déjame dibujar el área y déjame se cambió automáticamente al panel pequeño entonces vamos a elegir uno más pequeño todavía que no hay en solar de 390 aquí está ese es ahí está ahora es el de 390 ese ya ya nos automáticamente si se fijan de tener cuatro filas que era con un panel de 60 celdas se hicieron tres porque el panel es más grande ¿no? si nosotros queremos ya sabemos ya revisamos el techo y sabemos que caben cuatro o cinco filas primero si lo agarran del centro pueden reposicionar el campo de módulos y cualquier parte del techo aquí voy a posicionarlos encima de los módulos para que vean cómo no va a poner paneles encima de los obstáculos pero si lo alejo del campo de módulos ya va a empezar a ponerlos donde sí se puede igual las esquinas podemos jalar el área o hacer más grande el área para ponerle la mayor cantidad de paneles que se puedan en este caso pues simplemente nomás nos van a caber cuatro filas que no cabe una quinta pero también podemos hacerlo para poner más columnas muy bien vamos a hacerlo más o menos así aquí como pueden ver estos dos paneles no se dibujaron por el tema del obstáculo si yo lo recorro un poco más a la derecha ya se va a dibujar toda la plancha completa de los obstáculos para que no absorben los obstáculos ¿va? muy bien ya que tenemos elegido el sistema y dibujado los paneles en el techo viene aquí una serie de herramientas ahorita voy a apagar el modo experto para que no fueran tanta información pero ya en esa sección vamos a encontrar pues primero que nada la opción de cambiar a cross-reel en caso de que por alguna razón se elija mejor un sistema tradicional del cross-reel o regresar a share-reel se puede elegir las dos también podemos cambiar de opinión y sabes que tal vez cabe una fila más en horizontal entonces este sí justamente caben nueve entonces aquí podemos elegir cambiar el acomodo de los paneles también tenemos la opción en este caso de elegir ocultar un riel o no esta función se utiliza para este en lugar de tener el riel hasta el extremo podemos utilizarlo ponerlo un poquito más adentro déjame ponerlo en vertical para que se pueda notar mejor esta función vamos a ponerla en fila superior ¿sí? este ah bueno esta acá arriba primero la Portscape nos ayuda a hacer esta combinación entre vertical y horizontal y entonces aquí ya aprovechamos que si caben una fila extra de paneles nada más hay que este pues ponerla una en horizontal y las otras en vertical para seguir optimizando la cantidad de material del proyecto ¿sí? está la función de riel oculto que vemos aquí podemos ocultarlo de los dos lados esa función más adelante en resultados les vamos a ver cómo se ve este cambio este aquí en los detalles nos pregunta que cuál es la distancia entre el lado corto se refiere a esta distancia entre el lado largo perdón este si es de un centímetro o podemos ser hasta 10 entonces justamente si aquí lo expandimos podemos tener esta distancia ¿no? realmente simplemente es como por alguna cuestión de cableado o queremos tal vez tener algún espacio para meter algún componente extra este se puede cambiar y por último elegir el color de los clamps que aquí en México pues aplica nuestro color en silver ¿no? color acabado lumino Miguel una pregunta aquí que creo que es importante aclarar ahorita que mencionaba lo de los módulos y bueno coincidentemente justo Julio platicaba esta parte de que a la hora que seleccionas algún módulo más grande de X dimensión te cambiaba la dimensión y no te permite utilizarlo déjame explicarle a los usuarios que que esto es porque como estamos basados en la norma SSC 710 hay unas ciertas limitantes hasta el día de hoy estamos trabajando en ya poder aceptar todos los módulos y ya muy pronto se va a incluir la norma SSC 716 que es la más actual y esa va a permitir todos los módulos poco a poco si ustedes siguen intentándole estos módulos ya hay algunas secciones que ya no van a ir empezando a aceptar por ahorita hay otras que no el sistema por ejemplo el D-DOM no lo acepta por cuestiones de que el módulo los módulos más grandes no permiten anclarse de las esquinas pero el Sherry el Dual Rail el sistema todo eso lo van a ir aceptando poco a poco entonces nomás hay para aclararle a Julio que poco a poco estamos incluyendo esta función para que ya haya esos módulos excelente si así es si ya en el futuro con la SSC 16 ya el tema de utilizar paneles de otro tamaño ya se va a resolver de acuerdo este de nuevo aquí a la derecha tenemos una serie de funciones muy similares a las anteriores en este caso podemos obtener esta función de aquí que es la de dimensiones al borde y esta función la que nos va a permitir es si nos vamos aquí a la versión 2D deberé mostrar nos debe de permitir revisar cuál es la distancia entre al borde del techo en este caso aquí está aquí habilite acá abajo está la opción de irse a un modo 2D o regresar al acceso satelital se puede hacer entonces aquí me voy a poner 2D para regresar a esta vista a veces es más cómodo trabajar como en un plano como rectangular que quede derechito a la pantalla y no estés como dentro del cuello y pues bueno aquí nos dice el tamaño podemos aquí cambiar el tamaño de las filas y de las columnas del campo de módulos en este caso pues si queremos tal vez tener 20 columnas entonces automáticamente se reajusta para llegar a este tema de 20 columnas también está el tema de las distancias al borde si queremos tal vez tener del borde del techo dejar alguna distancia podemos aquí sabes que quiero tal vez tener medio metro de separación del techo entonces aquí automáticamente se ajusta o del lado derecho podemos dejar exclusivamente 2 metros al borde entonces con esto se puede reacomodar o reposicionar el campo de módulos respecto al techo también aquí en este caso voy a hacer otro ejercicio donde podemos ver tal vez unos 5 metros aquí acerqué el campo de paneles a los obstáculos para poder utilizar esta función donde nos muestra todos los paneles que se borraron por los obstáculos o por el techo o por lo que se haya dibujado aquí tal vez esos de acá se borraron porque este obstáculo tiene una zona en perímetro más grande que el de acá abajo entonces esta función te permite saber qué paneles se borraron y si es necesario tal vez es que entonces yo creo que sí mejor me voy a recorrer más a la derecha para que no estorben los obstáculos y pueda dibujar mis paneles entonces aquí 8 metros ya me regresó todos los paneles a la distancia que yo quería y por último esta de acá arriba nos permite tener una imagen o un esquema rápido de la subconstrucción en este caso este techo es un techo de lámina engargolada entonces estas líneas verticales grises indican cuáles son cuáles son cuál es la distancia entre engargolados esta línea indica un engargolado de la lámina entonces la distancia original de 450 milímetros que pusimos en el proyecto al inicio esta es la que toma como referencia la herramienta para dibujar esa distancia entre líneas entonces nos va a ayudar a poder tal vez posicionar aquí tal vez más manual por decir yo quiero que no quede un voladizo de este lado entonces yo voy a poner que mi panel inicie exactamente en esta línea este es para un húculo más detallado de los paneles pero pues nos ayuda también la podemos apagar si necesario entonces puede apagar igual igual que los obstáculos igual que los se puede duplicar el campo de módulos se pueden borrar paneles tal vez este entramos aquí el botón y la herramienta nos va a permitir si le damos clic en un en un módulo te va a permitir borrarlos si le damos si mantenemos presionar la tecla control y damos clic te va a borrar o te va a reaparecer toda la columna o si le damos clic y mantenemos la tecla presionada shift es toda la fila ¿sí? toda la fila completa te la va a borrar o te la va a volver a aparecer entonces eso ayuda para hacer más rápido borrar los paneles los módulos que no queremos o manualmente uno por uno ¿no? se puede hacer ese tipo de cosas en este caso voy a borrar de estos dos para que se vea como ejemplo recuerden en esta herramienta es importante que ya que terminaron de borrar los paneles salgan de la herramienta le den clic otra vez a esta función para que se guarden los cambios ¿sí? si no le dan clic de nuevo para salir de la de la función no van a poder continuar entonces aquí esta es una pregunta que seguido pasa de que no puedo continuar hay que salirse de la herramienta de la función para poder continuar diseñando el proyecto posteriormente ya tenemos acá la parte de de las separaciones térmicas en esa pestaña ¿para qué nos sirven las separaciones térmicas? bueno uno se puede utilizar como pasillos de mantenimiento y otras se pueden o se necesitan dejar para evitar que la expansión térmica del material provoque el estrés en los paneles que no queremos ¿no? también es importante contabilizarlas porque igualmente cada expansión térmica te va a contabilizar más material ¿no? entonces hay que saber cómo utilizarlas y en dónde y en qué sistemas para reducir la cantidad de material en este caso el sistema térmica riel no se recomienda tener separaciones horizontales o pasillos de mantenimiento horizontales porque se pierden las funcionalidades del sistema ¿no? que es compartir rieles y tener pues más más filas compartidas en más bien aquí se 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 sugiere tener separaciones verticales para optimizar alguna cuestión de rieles cortes tiempo de instalación se puede utilizar aprovecho esto que estás comentando Miguel para porque Alejandro justo nos preguntaba sobre cuánto eran la mayor cantidad de módulos que recomendábamos en hileras y creo que es la respuesta a su pregunta ¿no? dependiendo del sistema es lo que va a convenir para el sistema share riel como bien lo dices conviene pasillos verticales para poder compartir más rieles y ahorrar más material para las otras soluciones que tienen rieles que corren este o este va a convenir más hacer filas más largas de este o este y hacer pasillos horizontales así es ya cada cuántas hileras vayas a ponerlo yo creo que depende de dos cosas depende de tu planeación de mantenimiento y depende también de la forma del techo o sea hay muchas veces que hay gente que prefiere poner cuatro módulos y un pasillo de mantenimiento vertical y en ese momento pues vas a tener necesitas una herramienta de dos metros un jalador de agua digamos de dos metros para poder limpiar dos módulos y del otro lado vas a poder limpiar los otros dos entonces no es muy complejo y se podrían poner cuatro en horizontal y verticales pues también podrías ahí depender de cómo lo estás planeando hay gente que compra o que tiene acceso a llevar al techo una hidrolavadora y quizás eso te permite hacer planchas más grandes para la limpieza pues poder con la hidrolavadora llegar a más módulos depende de todas estas cosas y si es algo que que definitivamente hay que tener considerado como bien dice pero del techo de las instalaciones y de la planeación exactamente entonces pues bueno siguiendo esto que nos comentas como cada cuatro módulos podemos aquí elegir las separaciones verticales en este caso acá abajo o ponerle cada cuatro módulos y un paso de mantenimiento tal vez es necesario con medio metro aproximadamente aquí más o menos a ver yo creo que podemos agregar tal vez un poco de distancia para ver si ahí está entonces aquí agregamos un poquito de distancia entre las filas para poder completar con los paneles en landscape y que se pueda ver esta cómodo ¿no? si tal vez nos regresamos acá a la pestaña de módulos y podemos cambiar de que sean múltiplos de cuatro para que no quede este huérfano acá podemos darle aquí pues de 16 y automáticamente se va a reajustar a este cambio ¿no? entonces aquí ya la herramienta te permite hacer esta combinación de orientaciones y pues optimizar todo el espacio disponible ¿no? de meter la mayor cantidad de paneles en el techo ya que tenemos ya que estamos contentos con nuestro diseño ya terminamos de hacerlo ya decidimos que todo está correcto revisamos que las separaciones térmicas están en orden podemos darle aquí en seguir y ahora nos va a aparecer por ahora como estamos en el código americano va a aparecer el mapa de Estados Unidos cuando utilizamos el código de CF aquí ya aparece automáticamente el mapa de México y va a darte la velocidad automática por ahora como estamos utilizando el código de la AC cuando llegamos a esta pestaña hay que cambiarla en esta sección de método de introducción a manual y te va a permitir ahora sí editar la velocidad de viento de aquí del proyecto es importante revisar en dónde estamos por decir aquí en Chihuahua son vientos que ya están más pegados al norte con Estados Unidos entonces pues hay ráfagas a veces medio fuertes que pueden llegar de allá del norte y para eso tenemos nuestra herramienta o nuestra tabla de la CFE aquí ya filtré una ciudad que es Chihuahua para tener la velocidad de viento de este lugar aquí en este caso tenemos la velocidad de viento 52.9 y este valor en metros por segundo lo podemos poner aquí 52.9 y le damos enter entonces ya la herramienta va a pensar también aquí tenemos un otro par de opciones si el sistema está instalándose en una zona urbana o periférica un terreno abierto o una zona fluvial o cerca de la costa se refiere en este caso podemos regresarnos a tal vez al proyecto ver en dónde estamos probablemente está entre una zona periférica y una zona de campo abierto podemos dejarlo como una zona periférica porque pues hay muchos edificios alrededor entonces acá en cargas se puede quedar aquí en categoría B si no están seguros cuáles la recomendación es siempre váyanse a tal vez si están entre B y C pues váyanse a C que es esto un poquito más conservador o si están entre C y D váyanse a D eventualmente aprovechando que te regresaste ahorita a la sección del proyecto y todo eso nos hace una pregunta este Luis en la sección de techo nos dice que muchas veces el edificio tiene un muro periférico que dónde podemos nosotros poner este valor por ejemplo si tuviéramos un muro de un metro y lo otro como un parapeto sí como un parapeto exactamente y lo otro que esto sí la verdad es que lo desconozco no sé si tú alguna vez lo hayas visto pero ¿ese parapeto te va a proyectar alguna sombra sobre el techo o tendríamos que dibujar un obstáculo con la función de línea? Justamente se puede utilizar la función de obstáculo aquí en el se puede añadir uno y en vez de utilizar un rectángulo utilizamos una línea y podemos dibujar tal vez la línea alrededor de todo el tipo de parapeto y podemos dibujar esta línea alrededor de todo el contorno del techo para simular este parapeto cuando ya terminamos de dibujarlo una línea o una polilínea cuando damos el último clic para terminar la herramienta que ya terminamos de dibujar la línea le vamos a dar un clic muy cercano al último punto anterior que se dibujó entonces este fue mi último me acerco y otro clic y ya así le dijimos la herramienta que ya terminamos de dibujarlo entonces si le damos aquí una altura tal vez de un metro más o menos un metro es lo que él más o menos nos comentaba más o menos aquí nos estima pero depende también la hora de la sombra entonces así podemos ver qué tan alejados podemos estar o cuáles van a ser los más afectados aquí también depende de la zona de sol lo que se va a reflejar si no quisiéramos ver la sombra también podrás ayudar podemos apagar justamente aquí tal vez ya se saturó entonces podemos quitar esta casilla se apagan las sombras pero ya tenemos aquí contabilizado cuál va a ser esta proyección y nos pudieras mostrar también dónde podemos poner parapetos sin ver la sombra nomás para que la calculadora lo tenga por favor sí esta función sería en techos planos cuando estamos utilizando este por si sí sería en techos planos cuando estamos utilizando como el sistema DDoM la herramienta nos permite poner un un campo del parapeto para contabilizar pues bueno cuál es qué tan expuestos o no están los paneles en un sistema DDoM que se calcula un poco diferente con el sistema Shared ok entonces nomás para resumir eso si tenemos un techo plano podemos poner un parapeto directamente que sea de todo el contorno del techo si no tuviéramos si tenemos otro tipo de techo hay que ponerlo manual como lo pusiste con líneas ¿verdad? así es exactamente ok gracias este bueno aquí en la sección de carga ya que tenemos decidimos todo ese tema de la carga del terreno también el uso del edificio si fuera normal alto riesgo bajo riesgo esencial aquí se puede elegir y por último está la parte de nieve si tiene el valor de cuál es la nieve tengo entendido que tal chihuahua si puede que nieve no sé qué tan seguido lo hace pero se puede agregar un factor de carga de nieve en el diseño del proyecto eso sí se puede hacer ya que decidimos que ya tenemos toda la parte de carga podemos ver resultados esta es la sección en la que la herramienta va a ser como su mayor cómputo donde va a calcular todo ese tema y vamos a encontrar aquí a la derecha pues primero que nada la sección de componentes aquí es un pequeño layout de cómo está el sistema cómo van los rieles en el sistema es un sistema share real entonces recuerden están compartiéndose los rieles y primero vamos a elegir acá el sistema de fijación tenemos varios utilizamos el foro clam mini o el estándar dependiendo de la zona de vientos dependiendo del engargolado aquí lo podemos elegir también podemos elegir ahorita entre nuestros rieles de 4.22 o 4.27 metros también se puede elegir esta es una nueva medida de riel que pueden encontrar para esos paneles más anchos que justamente viene con esa tendencia de paneles más grandes que tenemos que actualizar entonces sacamos este riel con unos centímetros extra para sobre todo aprovechar estos acomodos estos rieles estos arreglos de 4 paneles que no tengas que comprar otro cacho de riel y otro riel conector para poder instalarlo es parte de sus beneficios acá abajo podemos elegir qué componentes queremos utilizar si las tapas finales si utilizar microinversor o no son accesorios de manejo de cables voy a utilizar nada más el último que es el TC que es el nuevo accesorio y acá tenemos de nuevo una serie de funciones y de capas que podemos habilitar de nuevo tenemos la función de la subestructura que aquí podemos ver que coincide la ubicación de este cuadrado gris oscuro es un power clamp o un IELFU dependiendo de lo que se utilice y coincide con la ubicación del engargo lado entonces aquí podemos ver cómo coincide y aquí podemos ver que cada dos engargo lados y acá en la zona del medio cada tres también tenemos acá abajo otra función que es las zonas del techo que nos dicen en qué parte del panel del techo estamos instalando por decir tenemos aquí en rojo en las esquinas tenemos la sección tres que es como la más crítica que no quiere decir que no se puede instalar simplemente para instalar más puntos de apoyo está la sección dos que son los laterales que si hacemos una comparación entre un riel en la sección uno y un riel en la sección dos tiene más puntos de apoyo de la sección dos porque está más expuesto a el viento entonces aquí en este caso va a utilizar cinco puntos de anclaje acaba de utilizar cuatro entonces ese tipo de cosas la herramienta ya la contabiliza y nos ayuda a establecerlo por decir aquí por último también les quiero mostrar el tema del riel escondido que aquí en este caso los dos rieles tanto el de abajo como el de arriba están un poco más adentro del panel no están en el borde del panel y eso se refiere que es el riel escondido eso se puede aquí habilitar para pues tal vez por estética si es que no se quiere ver el panel o se puede habilitar ciertas configuraciones para incluso optimizar material como la configuración de midshare el que se lo podemos revisar oye Miguel un par de un par de preguntillas aquí que podemos contestar con esta imagen que tienes la primera es bueno nos pregunta Ricardo Díaz que cuántos puntos de apoyo se necesitan como mínimo o cómo estos puntos de apoyo que se ven ahí cómo se definen ah excelente mira primero que nada lo primero que se tiene que definir es qué sistema se va a utilizar para saber cuántos puntos de apoyo son lo segundo es la velocidad de viento del lugar donde estamos instalando si es en Chihuahua tal vez son vientos un poco más fuertes que tal vez Ciudad de México que es una urna más grande y que tiene vientos pues más estables tiene muchas destrucciones donde hay muchos vientos entonces ese sería otro factor que te dice cada cuántos puntos a qué distancia van los puntos de apoyo y por último como te lo decía la zona del techo en la zona en las zonas de laterales vas a necesitar más puntos de apoyo que las centrales y aquí no se alcanza a percibir pero si estuviera una parte del panel en la zona de la esquina te va a meter más puntos de apoyo incluso hay veces de que las distancias son las mismas pero cambia depende del proyecto entonces es importante revisar como resumiendo el sistema que se va a instalar el sistema si es cross-reel si es real tilt-up la ubicación del proyecto si es para ver la velocidad del viento y por último las zonas del techo que tan cerca del borde del techo vamos a instalarnos para ver cuántos puntos de apoyo vamos a tener porque bueno lo entendemos que cada punto de apoyo representa una perforación en este caso no aplica porque es lámina engraculada pero tal vez en un techo de concreto pues sí implica entonces sí entendemos que hay que tomar en cuenta eso entonces solamente para que lo sepan regularmente una instalación donde tengas puros paneles en la zona central del techo va a reducir considerablemente los puntos de apoyo entonces será como una parte del tip si queremos como englobar o centrar los puros paneles dentro de la zona 1 de la zona central del techo ok ok gracias Miguel y bueno voy a aprovechar también para contestar un par de cosas aquí nos pregunta también Ricardo que si que si el sistema para o sea que dónde podemos cómo podemos subir la altura de los paneles para cuando haya sombras nosotros nosotros tenemos un sistema que se llama tiltop que es el que es ideal para levantarlo evitar sombras obstáculos todo eso en esta herramienta estamos en proceso de programación del sistema tiltop entonces todavía no está aquí disponible les podemos compartir también si nos mandas un correo hay una herramienta para calcularlo pero si va a estar aquí en la herramienta próximamente hay que calcular varias cosas vamos a ver un poco de tiempo programarlo pero si la idea es que esté aquí hoy en día te podemos ayudar de otra forma y bueno también el Luis vio por ahí que está el crossriel 48x de 4.27 metros para los módulos más grandes nos pregunta que si ya está disponible y si ya lo puedes conseguir en México si lo necesitas o cualquier cosa bueno revísalo ahí con nuestros distribuidores y si no también mándanos un correo y te podemos ayudar y hay una parte aquí importante que bueno no es tanto de la herramienta sino es de los sistemas pero pregunta Alejandro que si hay algún material de hule que pueda tener una separación para evitar filtraciones creo que eso ya depende de cada sistema Miguel porque pues este no lleva ninguna perforación este sistema que se ancla no lleva perforaciones el sistema mini riel ya trae sus propios hules sus EPDM para evitar filtraciones y tampoco lleva y entonces dependería y más bien del tipo de techo del tipo de anclaje si nos vamos a concreto pues bueno ahí sí habría que usar alguna especie de sello o de alguna especie de sellador para que no se filtre el agua y depende más bien de la solución esta en particular que estamos viendo aquí con el power clamp no lleva perforaciones al techo entonces no necesitas nada porque no hay ningún riesgo de filtraciones así es justamente así es ¿no? muy bien bueno por ahora es todo yo creo que ya ahí lo puedes continuar Miguel ok gracias este bueno pues prácticamente de esta parte de layout eso es lo que se puede se puede ver estos botones prácticamente sirven para prender y apagar los panel los módulos los rieles base los puntos de apoyo también se pueden apagar bueno estos son los conectores que en este caso no hay conectores no hay conectores por este diseño entonces aquí no aparecen y los puntos de apoyo ¿no? que son los cuadraditos prácticamente estas son las capas que se pueden prender y apagar ah y este último se pueden también quitar los obstáculos de la vista para que no salgan ¿no? entonces se puede hacer en esta vista de resultados las siguientes dos pestañas bueno la primera nos da información general de este techo en total son 72 módulos de y ahí dan una potencia de 28 kilowatts si le dábamos click a alguno de los paneles nos va a decir en qué zona del techo está en el centro o en la lateral acá en la lateral y también nos dice alguna información sobre las distancias máximas de sujeción las fuerzas de de succión y las fuerzas de carga y la cortante que puede existir en el en el techo aquí algo que algo que sí nos dice por decir aquí nos dice que la capacidad máxima del sistema es la distancia es 172 pero por la geometría del engargolado y las distancias del engargolado del techo se limita a 137 si entonces eso es como las diferencias aquí está limitando el sistema a cada tres engargolados porque ya cuatro engargolados ya supera la distancia máxima entonces se regresa a uno anterior entonces esta información la pueden revisar aquí tanto para los rieles como para los módulos aquí van a poder encontrarlo y por último pues bueno aquí ya está el sistema que te dice que todo está en orden si le diéramos si le diéramos si le diéramos clic a un riel nos va a dar información de en dónde está y si tiene algún voladizo si todo está en orden entonces aquí vamos a poder encontrar que todo el sistema fue diseñado correctamente y podemos continuar entonces vamos a ver aquí en seguir y ya por último pues bueno regresamos al resumen ya es la última pestaña aquí vamos a ver el nombre del proyecto la cantidad si tuvieramos muchos techos aquí van a aparecer toda la lista de techos que hicimos el sistema que se hizo aquí va a haber un hipervínculo para ir a la información del sistema ya le di clic y nos abre aquí la pestaña del share riel que es esta la imagen como se verá el share riel instalado en la mina engargolada después viene el panel que utilizamos la potencia del panel la cantidad de módulos y la potencia total la potencia pico después acá posteriormente abajo tenemos aquí la lista de artículos podemos aquí editar y ver todos los componentes que vienen los rieles de 4.22 el riel conector todo ese tema aquí lo podemos encontrar también podemos editar y tal vez agregar más material vamos aquí a agregar dame 30 rieles por si acaso conozco a mi gente y tal vez ahí un ajuste un riel o algo podemos agregar o tal vez agrégame más clamps porque luego se nos pierden o cualquier cosa entonces aquí podemos agregar tal vez más y entonces todo lo que se edite se puede aquí aplicar los cambios y ya van a van a aparecer que pues va a haber más material necesario para el proyecto ¿no? aquí a la izquierda tenemos una serie de botones con exportables los principales que vamos a ver hoy es el proyecto completo este botón este botón lo que hace es cuando ya tenemos definido todo el proyecto le damos clic y va como congelar los parámetros del proyecto ya no se va a poder editar ¿sí? si nos regresamos acá a ciertas secciones ya no puedes editar como tal el proyecto y así lo fijas para que si alguien más lo compartes lo puedas revisar pero si le mueve algo que no se desconfigure todo ¿no? que ya quede fijo y que no no haya ningún tema de que chín ya se volvió a desconfigurar o a cambiar el acomodo esas son las funciones ¿no? este si se tiene que editar algo se tiene que volver a dar clic en abrir el proyecto nuevamente y nos regresamos a cada tejado entonces ya podemos editar de nuevo algún valor que queramos cambiar ¿no? el siguiente botón es el informe en pdf aquí vamos a poder elegir todas las casillas o solo algunas del exportable o del pdf que se va a descargar aquí lo voy a dar en general y nos va a dar toda la información del proyecto realmente este es uno de los plus que le dio mucho la herramienta que podemos descargar un archivo con esta portada de la empresa de la marca de la estructura que nos hace todo ese análisis del proyecto nos va a dar toda la información general que le introducimos toda la dirección el tipo de techo la velocidad de viento el código que se está utilizando el panel que se eligió la cantidad de paneles aquí nos va a decir una tabla de cortes para ayudar en la instalación del plan de montaje aquí nos dice tenemos aquí rieles de la A a la G y esta tipografía la vamos a encontrar posteriormente en esta parte de la hoja donde vamos a ver aquí todos son rieles B entonces nos vamos a la tabla y el riel B debe de medir 4.22 entonces aquí podemos elegirlo tal vez un poquito menos y nos va a sobrar unos centímetros entonces esta es para eso funciona la herramienta para la tabla para ver cuánto va a medir el riel y cuánto hay que cortarlo y cuánto nos va a sobrar también nos dice de nuevo las distancias de fijación en este caso la distancia máxima en la zona en centro del techo es 1.37 y en las orillas es el punto 91 que esto representa a 3 engarbolados o 2 engarbolados que es la distancia máxima por el techo aquí también tenemos la distancia al borde del techo de los paneles en donde inicia a 6.9 metros el acomodo de los rieles como podemos verlo es lo mismo que vimos en la pestaña de resultados aquí se aparece también viene aquí una tabla más completa con toda la información técnica de cuáles son las presiones y las fuerzas que vamos a encontrar en los puntos de apoyo en los módulos y todo el tema de la utilización de los rieles aquí lo vamos a poder tener también nos va a decir esta tabla el área de los paneles y cuál es el peso distribuido y el peso total de los módulos del sistema de anclaje ya distribuido entonces esta tabla te lo voy a decir como por panel entonces por campo de módulos si ustedes quieren tener un dato más específico o más detallado pueden en el diseño separar los campos de módulos para que tengan como este este dato más este más refinado ¿no? aquí de nuevo viene ahora el informe estructural que repite información que ya vimos en las secciones de arriba y lo único que se agrega es el tema de las de las fuerzas que está aquí abajo la capacidad de sujeción aquí y pues bueno nos aparece este mensaje que dice que el sistema se averiguió correctamente y ya por último aparece la lista de materiales que se editó que no se editó que aparece la misma lista de materiales que vimos acá el siguiente es portable Miguel quería nomás agregar algo sobre este reporte que que yo creo que es una es una de las cosas que nos han retroalimentado algunos clientes que que les parece importante es que imagínense ustedes que llegan con un cliente este comercial industrial donde tiene un techo que le preocupa bastante la calidad le importa bastante que que sea seguro que tenga pues estas cuestiones de que no se le vayan a volar los paneles con este reporte ustedes tienen ya un documento membretado que está basado en las normas internacionales en su momento de las CFE mexicanas o del manual de vientos de CFE en donde vamos a estar ustedes van a poder validarle al cliente que su proyecto en particular fue evaluado para X cantidad de vientos X condiciones climáticas y de y de geométricas del techo y entonces eso va a ser una ventaja competitiva para ustedes porque porque ustedes van a llegar con un documento como este y quizás la competencia que muchas veces llega con un 10 15% más barato o cosas que de otro tipo pues ustedes van a tener un respaldo en decir mira mi trabajo vale aquí está avalado todo el cálculo que te estoy haciendo y pues bueno esto tiene un respaldo de hojas de ingeniería de normas de cálculos entonces lo podemos usar como validación eso es lo que ya nomás quería agregar gracias si así es totalmente es una muy buena herramienta que nos da una ventaja competitiva muy fuerte este el siguiente exportable que quiero comenzar es este es el XLS exportar a Excel aquí podemos descargar el plan de módulos o la lista de artículos buscar este de acá arriba y este exportable lo que va a hacer es darnos un formato en formato Excel esta misma lista de materiales para en caso de que en vez de compartir todo un PDF que no se puede editar se puede que carguen se puede obtener esta lista de materiales que vemos aquí y editar manualmente ¿no? de que sabes que podemos usar estos números y ya utilizarlos en una calculadora o en algún computador que tengamos es también como un formato más compartible ¿sí? y por último aquí para agregar en ese Excel Miguel también Luis nos pregunta que dónde se pueden agregar los precios para que arrojar un total la herramienta no no te permite tener precios ni tener un resultado de precios pero aquí en este Excel pues muy fácilmente puedes agregar una columna con precios unitarios y hacer tu cálculo rápido de las cantidades y los precios eso sí desafortunadamente no lo tenemos pero lo anotamos para como alguna mejora ahí a futuro de la herramienta tratar de agregar lo que es difícil es que pues bueno los precios los conoce cada uno entonces tendrás que ingresar manualmente nada más pero no lo llevamos eso como recomendación así es así exactamente este y otro de los botones que también les quiero platicar es este de acá abajo que tenemos el K2 Plus este botón lo que hace es nos va a permitir exportar todo ese proyecto que ya hicimos a una de esas herramientas con de manejo de diseño de inversor ya sea aquí tenemos unas cinco marcas algunas populares en México y otras no como Fronius Solar Edge SMA este que si le damos clic a la herramienta lo que va a hacer es exportar todo lo que ya hicimos del proyecto todo esto todo ese diseño va a linkar o va a enlazarse con su su usuario de la herramienta de Fronius o de la que estén utilizando y se va a importar el proyecto por si aquí vemos que estamos utilizando el canadian sola el nombre del proyecto aquí aparece y entonces ya se puede continuar con el diseño de la herramienta tenemos una serie de webinars donde se explican estas como se explica cada uno de las empresas como se usa su herramienta entonces entran a la página web al canal de YouTube para encontrar estos webinars donde se explica como se utiliza ya la herramienta de Fronius con la de Everest con las dos entonces prácticamente esas son las funciones hoy día encontríamos algunas preguntas Ernesto pero no sé si quieras que digamos algunas otras pues realmente las preguntas que están aquí en el chat por ahora ya las estuvimos respondiendo todas entonces no hay ninguna extra pero si alguien más quiere poner alguna pregunta extra por ahí con gusto lo podemos hacer vienen cosas nuevas estamos constantemente mejorando la herramienta por ahí te metiste a tu cuenta Miguel entonces les estás ahí mostrando hay una una cosa interesante que es un secretillo pero les podemos platicar un poco ahí tenemos en un futuro va a haber una exportación a AutoCAD se está programando se está teniendo todo eso cosas ahí que se les ocurren a ustedes que necesitan con gusto lo podemos hacer pues podemos ver que se incluya esta afortunadamente la programación es algo que lleva su tiempo entonces lo vamos haciendo poco a poco el sistema Tiltop es una de las principales cosas que queremos ingresar aquí y pues la idea como les comentaba al principio es que sea fácil de diseñar el sistema que ustedes tengan una herramienta muy visual basada en Google Maps donde pueden hacer sus layouts y tener su lista de materiales que puedan exportarlo a alguna herramienta del inversor y entonces van a tener un documento del proveedor de inversores con el proveedor de estructura y ustedes van a poder entregar una documentación muy formal a sus clientes que les va a dar una ventaja competitiva ¿no? Sí, así es este pues bueno aquí rápidamente nomás para dejarlo como en resumen actualmente nuestra herramienta nos ayuda a calcular los sistemas D-DOM ShareRiel Miniriel y Ay ShareRiel Miniriel y CrossRiel el sistema Tilt-Top es el que estamos todavía trabajando para introducir una herramienta esperamos que muy pronto ya tengamos también la solución Tilt-Top aquí en nuestra herramienta Ok, déjame ver por ahí salieron unas preguntas extras bueno ya compartí por ahí tu correo Miguel que me lo están preguntando Ah, gracias sí Sí, Miguel como lo platicábamos en el sistema de techo plano no aparece el Tilt-Top todavía se está programando entonces hoy no hay sistema Tilt-Top solo viene el D-DOM pero sí va a estar ahí en esperemos que en algunos meses ya lo tengamos ahí el sistema Tilt-Top en techo plano hoy no está todavía este también preguntan Alfonso Ruiz dice el software tendrá en cuenta la inclinación de la cubierta para sacar las verdaderas medidas de esta para colocar más o menos paneles y si lo hace al final tú tú dices en esto techo y con la inclinación y todo eso sí se calcula todo como como deben ser los espacios me imagino que te refiere o sea si tú dibujas el techo en base al mapa pues se va a dibujar como tan grande o tan chico como tú lo dibujes pero si ya tienes las medidas las puedes tú tú hacer a esa medida y puedes adaptarlo a las medidas exactamente para Gonzalo la herramienta ya está disponible desde esta nueva versión está disponible desde el 10 de septiembre antes de esta había una versión anterior pero ya la puedes utilizar no sé si por ahí lo comentaste Miguel pero también es una herramienta que es un valor agregado de nuestros productos no tiene ningún costo hay que registrarse nada más y pues bueno la idea es que les ayude a usar nuestros productos de una forma más sencilla y para José pues sí tendrá el Simple Tilt la herramienta la respuesta es que sí la idea es que esté primero el Simple Tilt y el de una fila y después ya los otros exactamente así es este bueno pregunto por ahí Alfonso creo que esa pregunta no la tenemos que llevar de tarea Miguel porque pregunta que si no tiene las medidas y las dibuja en planta y le da una inclinación entonces que si tomará la medida correcta sí sí creo que ya lo entendí ahora sí o sea si tenemos un techo que se ve que es de tres por cuatro a la hora que le das inclinación realmente va a ser una hipotenusa y va a tener una diferente medida entonces si quieres Alfonso compártenos tu correo por ahí nos lo llevamos de tarea porque la verdad es que esa respuesta hoy no la conozco y tendríamos que verla con la gente que programa sí 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 ok va que va muy bien andamos aquí leyendo unas preguntas sí y bueno Javier Piz dice ahí que que bueno es muy importante para él agregar el costo del proyecto nos lo vamos a llevar de tarea en Europa si lo hace la herramienta entonces no es complicado lo difícil es que bueno no lo difícil sino la situación aquí es que van a tener que ingresar los precios manualmente ustedes entonces por ahora lo pueden hacer directamente en el Excel no es muy tardado es simplemente agregar una columna y hacer una fórmula de multiplicación si quieres también compártenos ahí tu correo y podemos platicar de cómo hacerle y te puedo desarrollar un Excel y te lo mando para que copies y pegues ahí tus listas y tengas los los montos de inversiones y hasta podemos poner costo por watt y te puedo hacer dos tres cosas ahí en un Excel si así gustas Javier por ahora y ya cuando lo tengamos en la herramienta ya listo bueno pues ya creo que no hay más preguntas Miguel pues muchas gracias por tu comunicación voy a voy a robarte un poco la la pantalla nada más para poner tus datos ah gracias de todos nosotros otra vez para que los tenga la gente y creo que ya ahí estaba ahí que se está viendo ahí está también la pantalla de contacto entonces ahí está cualquiera de nosotros les puede ayudar en sus proyectos así es estamos a la orden sí pues muchas gracias Miguel un saludo para todos que tengan bonito fin de semana y aquí estamos a la a la orden para cualquier cosa que necesiten claro que sí para yo si os digo hay una última pregunta importante creo que la abrazadera que utilizaste en esta en esta simulación se llama PowerClan Mini que es la abrazadera específica para lámina engargolada no hace perforaciones y si la tenemos disponible esa es de EBRES ya está aprobada para nuestros sistemas y con gusto también ya está disponible Emanuel o bueno o Sef o Emanuel y pues un saludo a todos buen fin de semana y pues estamos ahí en contacto saludos ¡Séluya! ¡Séluya! saludos saludos